Muy buenas gente, espero que estén de verdad muy 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 bien. Antes que nada quiero avisar que bueno, estas últimas dos semanas que creo que no subí video era más porque, bueno, me estaba centralizando en proyectos más vinculados con el tema del stream y tal que, bueno, estoy haciendo mucho contenido ahí, así que se los dejo en la descripción para la gente que solamente me vea en YouTube, aunque la gran mayoría me conoce por fuera de YouTube y bueno, en general era un poco para explicar por eso, por el motivo por el cual no hubo video estas dos semanas que los tenía acostumbrados a muchos videos de Lek y tal, pero bueno Vamos a centrarnos en lo que pasó el día de hoy, ya pasaron varias semanas, ya tenemos una Lek bastante avanzada que ya prácticamente, no prácticamente porque todavía falta el día de mañana y la Super Week pero ya se van cerrando todos los spots de playoffs, ya tenemos a tres equipos, Fnatic, Rogue y el equipo de Mad Lions pero bueno, hoy vamos a hablar particularmente de que Rogue y el equipo de Fnatic se jugaron esta primera plaza esta lucha para ver quién era el primero de esta Lek y al parecer será Rogue a no ser que pierdan dos partidas y Fnatic les saque una de ventaja el equipo que ganará la temporada regular será Rogue después de este enfrentamiento directo en el cual esta partida fue un stone por parte del equipo de Rogue si bien había algunas críticas por redes sociales de cómo planteó la partida Fnatic teniendo en cuenta que el mejor jugador del equipo de Rogue está siendo Inspire y que tiene probablemente al mejor jungla de Occidente, podemos decir que es el mejor jungla de Occidente sin lugar a dudas, no solamente de la Lek y yo creo que si bien esas críticas que vi por redes sociales de algunos analistas y tal venían de la mano con que tenían que castigar un poquito más la capacidad en la que Rogue podía dejarle un plan de confort para que Inspire pueda jugar bien la partida pero no creo que ese haya sido el problema principal, Inspire creo que terminó la partida 10-0 pero no creo que haya sido porque Fnatic no planteó una partida a la altura o una composición que haya sido mala, de hecho ambos drafts me parecen que son bastante buenos tanto el de Fnatic como el de Rogue se pueden jugar el problema es que Fnatic hizo un par de plays en early game que no les terminó quedando de manera muy cómoda la wave en bot y ahí se les hizo muy complicado, después el equipo de Fnatic para intentar recuperar esa presión que habían perdido en bot hizo una play para intentar recuperarla y ahí el equipo de Rogue le sacó un montón de ventaja, un montón de kills y una vez que te pones tan por detrás con una composición que te puede colapsar tan fuerte como es un TF, una Camille, la propia Kalista y sin lugar a dudas cuando un Chin Sao que probablemente es el mejor jungla de estos últimos dos parches se pone con 5-6-0 ya la partida no tiene prácticamente sentido después fue un sin parar de plays en las cuales Fnatic intentaba hacerse con esos shutdowns con el shutdown que tenía Chin Sao, después con el shutdown de Han Sama y este tipo de cosas pero evidentemente el Chin Sao iba tan por delante que a esa altura era imposible estar mínimamente cerca de poder pelear alguna fight al fin y al cabo yo creo que Fnatic hizo lo correcto después de que perdieron tan fuerte el early game intentar conseguir esos shutdowns y buscar algunas plays que se puedan acomodar un poquito a sus condiciones de victoria, que era intentar de poder por delante upset que lo intentaron en el early game pero no pudieron y al fin y al cabo el equipo de Rogue les terminó ganando en 20 y pico, 26, 27 minutos para así hablar un poquito más a nivel general de lo que pasó en la ley que bueno G2 se nota mucho que está mejorando más con la llegada de Nelson a Berlim se nota mucho en pequeños detalles si bien hay un montón de cosas que le siguen costando como equipo cosas que es evidente porque problemas hay y lo siguen teniendo creo que el equipo va mejorando poco a poco y el día de hoy le han ganado un equipo de SK un equipo de SK que venía con buenas sensaciones que se habían hecho una semana de 2-0 la anterior y bueno yo no creo que hayan hecho una mala partida pero tenía una composición muy planteada de jugar esos 5 para 5 a partir de 2-3 ítems y el equipo de G2 fue muy inteligente en pelea en los momentos precisos y consiguieron ganarle a SK después un equipo de Mad Lions para hablar de otros equipos Mad Lions y Astralis que el equipo de Mad Lions hoy ganó una partida tediosa de 40 y pico minutos en la cual yo creo que Astralis peleó bien Mad Lions cometió muchos errores pero hay que recalcar lo bien que jugó Karsi con el Real yo creo que ha hecho una partida fantástica sin lugar a dudas uno de sus mejores campeones prácticamente no ha fallado ninguna Q o ha errado muy 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 poquitas y si bien Mad Lions parece ser un equipo que no convence siguen estando ahí arriba y el día de hoy con la victoria justamente de G2 han conseguido llegar a esos playoffs después tenemos una laguna de equipos tenemos a Vitality, al propio Excel el mismo Astralis Astralis es un equipo que me da un poco de pena porque creo que deberían tener más victorias de las que tienen hubo 2 o 3 partidas que las han perdido en el Letkin por pequeñas malas decisiones yo creo que hubiese cambiado mucho el devenir de su temporada por decirlo de alguna manera pero aún así hay que recalcar las cosas como son y hay que decir que el equipo de Astralis para lo que es y para el roster que tiene es un equipo muy decente y por sobre todas las cosas comentar lo bien que está jugando Wine Night yo creo que Wine Night al margen de que entre o no un playoff está siendo un temporada increíble y se está ganando con creces la posibilidad de tener un spot en la Leca en el siguiente split después por parte del equipo de Vitality el equipo de Excel y del equipo del Shalke que son los que no hablé y de Misfits Misfits el día de hoy ha derrotado al equipo de Vitality y también han asegurado los playoffs se acabó un poco la maldición de que Misfits no consigue los playoffs y que sus segundas semanas son malas ya encadenaron 3 victorias seguidas y esto les asegura los playoffs a ver ahora hasta dónde pueden llegar ellos intentarán quedar lo más alto posible porque recordemos que Misfits no tiene puntos de primavera y con esto quiere decir que el equipo de Misfits tiene todos los puntos que tenga para estar bien posicionado en playoffs depende de este verano y claro G2 y Mad Lions están por encima de ellos por puntos porque Mad Lions ganó el split de primavera y G2 quedó tercero así que tienen muchísimos más puntos en consideración a ellos así que lo van a tener que hacer todavía muy bien en playoffs para no caer en ese loser bracket independientemente de cómo quede en verano le han ganado una partida bastante buena a Vitality y el día de hoy Kobe llegó a las 1000 kills en la ley que yo creo que es un número muy bonito para él y bueno el equipo de Vitality la verdad que se está desplomando semana tras semana me da la sensación de que el equipo de Vitality no encuentra muy bien la fórmula de ganar es un equipo que yo tenía muchas esperanzas en ellos y de hecho yo los colocaba muy altos de cara al split de verano pero se han caído a pedazos a medida que pasaba el split aunque era algo que podía llegar a pasar el equipo de Vitality era un 10 era un 10-0 o 0-10 como la típica de solo Q que ganas que vas volando o te estampas y es tal cual lo que le está pasando al equipo de Vitality no encuentran la fórmula de jugar cuando meten cuando meten a Salula 2 y sacan y sacan a Sigenda pensábamos que el equipo se iba a volcar más en la top 6 y en la top 6 y en la top 6 le dan personajes de weak side cuando meten a Sigenda pensamos que era más vinculado para jugar a través de bot y darle weak side en top no le dan recursos a Sigenda que no es un jugador famoso por jugar con carries y con recursos no sé un poco bastante raro lo que estaba los planteamientos que tiene Vitality pero bueno al fin y al cabo las cosas son como son y por último para hablar de Excel y del Schalke el Schalke el día de hoy creo que prácticamente se despide de los playoffs por no decir otra cosa y el equipo de Excel consiguen salvarse porque ganaron esta partida creo que le ganaron una partida bastante buena el equipo de Excel necesitaba esta victoria porque venía de perder creo que tres partidas seguidas pero bueno con esta victoria mantienen una un atismo de esperanza para estar en los playoffs que yo creo que va a estar muy peleadas a sexta plaza por Vitality SK Vitality Excel Astralis y todos estos equipos yo creo que ya G2 y Mad Lions ya se van a pelear por lo que sea por lo que será la cuarta o tercera plaza muy probablemente pero bueno así son como están las cosas en la leg mañana tenemos otra jornada más a ver a ver qué tal esta noche vamos a estar comentando todo lo que haya dejado estas partidas en stream que se lo voy a estar dejando en la descripción también en la descripción les dejo todas mis redes sociales para que se suscriban y todo y me sigan en todas las redes sociales y también para la gente que ve esto en YouTube estoy haciendo un goal en Twitch que básicamente es si llevo una meta determinada de beats de subs y una donación bastante asequible dentro de todo para el tiempo que es voy a hacer la radio en stream del mundial voy a hacer el mundial tipo radio que creo que puede estar muy interesante así que la gente de YouTube si quiere dar una mano ahí le dejo el stream en la descripción y queda todos los procesos correspondientes para apoyar este contenido y que en un futuro podamos hacer el mundial en stream así que nada gente espero que les haya gustado espero que hayan disfrutado el video nos vemos muy prontito con mucho más y como digo en la descripción todo 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 y nos vemos en la próxima un abrazo y chau chau